La Fundación Ramiro García, el Ministerio Evangelístico Dios de Esperanza, el Plan Nacional de Ayuda Visual para Todos, y la Plaza de la Óptica presentan... El Dr. Ramiro García, presidente de la fundación que lleva su nombre y de la Plaza de la Óptica, volvió al sur profundo, esta vez para ayudar a los damnificados por el paso de la tormenta novia. El Dr. Ramiro García encabezó varios operativos en las comunidades de Jorgillo, Vallejuelo, El Cercado y en el barrio Placer Bonito, beneficiando a más de mil personas con consultas médicas, entrega de medicamentos, lentes y con vacuna a cientos de niños contra el polio, tifoidea, sarampión y otros. Regularmente estaré viniendo aquí a traer ayuda porque me siento muy agradecido de este pueblo que es mi pueblo. El Dr. Ramiro García dijo que seguirá su ardua labor de ayuda a los más necesitados de este país. Nino Germán, Centro de Noticias, Telemicro. En otra información, el Dr. Ramiro García, presidente de la fundación del mismo nombre, realizó una jornada social en el Cercado y en el distrito municipal Jorgillo, donde distribuyó raciones alimenticias, medicamentos, mosquiteros, lentes, sillas de ruedas y otros artículos a cientos de personas. Un equipo de galenos del Ministerio Evangelístico Dios de Esperanza, que dirige el Dr. García, ofreció además consultas médicas a decenas de pacientes. Bien, pasamos otra nota con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos y en coordinación con el INDRI y el Ayuntamiento del Cercado en la provincia de San Juan. La Fundación Ramiro García puso en marcha el Programa de Limpieza de Canales de Riego, Pinal 1 y Pinal 2. El Dr. Ramiro García, presidente de la fundación, resaltó la importancia que tiene este proyecto para el desarrollo productivo de la zona, con lo que los agricultores se sienten complacidos en vista de que los canales quedarán listos para mojar la tierra y ponerla a producir. Los obreros que laboran en la jornada de limpieza recibirán como pagas raciones alimenticias donadas por el Programa Mundial de Alimentos y que a su vez son distribuidas por la Fundación Ramiro García. Otra vez cambiamos de tema y es que la Fundación Ramiro García solicitó al gobierno la terminación de las carreteras que comunican el municipio de Vallejuelo con el Cercado y San Juan de la Maguana. El Dr. Ramiro García, presidente de la fundación que lleva su nombre, denunció el abandono de ambas construcciones en momentos que encabezaba una jornada de asistencia social en Vallejuelo, donde fueron beneficiadas decenas de familias pobres de esa comunidad. El jefe de la Policía Nacional, Mayor General Rafael Guillermo Guzmán Fermín, y el Supervisor General de los Bomberos de Boca Chica, Coronel Dr. Ramiro García, realizaron esta tarde una inspección por toda la playa de ese municipio para establecer que todo marchó sin novedades en este Viernes Santo. Correcta, no ha habido lamentables accidentes, gracias a Dios, los organismos de socorro nos hemos mantenido trabajando en beneficio de todas aquellas personas que están visitando esta hermosa playa. El Supervisor General de los Bomberos en Boca Chica, Coronel Ramiro García, dispuso un operativo de limpieza en la playa, tan pronto los bañistas abandonaron las aguas. Ahora nos vamos al interior del país, la Fundación Ramiro García realizó una jornada de asistencia social, esto en favor de familias necesitadas de varias comunidades de la región sur. En la jornada fueron entregadas lámparas de gas, sábanas, zapatos, alimentos y medicinas, asientos de moradores de Caña Fístor, de los fundos de Vallejuelo y San Juan de la Maguana. Durante la jornada, el doctor Ramiro García, presidente de la Fundación, llamó a los diferentes sectores de la sociedad a unificar esfuerzos para enfrentar juntos al gobierno y el presidente Renél Fernández la crisis alimentaria que afecta al país y otras naciones. Esto, según dice, debido al alza de los precios del combustible. En otro orden, la Fundación Ramiro García realizó un operativo en la rancha del municipio del cercado, provincia de San Juan de la Maguana, en la que cientos de personas recibieron fundas conteniendo comida, medicinas y otros artículos de uso cotidiano. El doctor Ramiro García Félix, presidente de la Fundación y de la Plaza de la Óptica, dijo que agradece a Dios por darle la fuerza y los recursos para dar ayuda a los más necesitados. Y para mí es un orgullo, un honor y es el privilegio más grande que yo he conocido en mi vida, poder darle mi mano amiga a una persona que la necesite. La Fundación Ramiro García realiza este tipo de trabajo desde hace ocho años en beneficio de los más necesitados de la región sur del país. Francisco Javier, Centro de Noticias, Telemicro. Este viernes santo transcurre con normalidad en el populoso balneario de Boca Chica, a 31 kilómetros al este de Santo Domingo. El supervisor general del Cuerpo de Bomberos de Boca Chica, coronel doctor Ramiro García, informó que no se han producido incidentes. Dijo que su fundación, que lleva su mismo nombre, mantiene un operativo para atender a personas que sufran lesiones. Quiero decirle a todos los bañistas que se sientan ustedes seguros, pueden venir a bañarse, porque ya nosotros tomamos todas las medidas de seguridad para que ustedes se sientan bien y disfruten de esta semana de azueto en este fin de semana. El coronel Ramiro García mantiene una supervisión constante durante esta Semana Santa en la playa de Boca Chica y está acompañado de la síndica Jocelyn Peña y el jefe de bomberos de ese municipio, coronel Federico López. La fundación Ramiro García, que preside Ramiro García, realizó varios operativos entre personas pobres en San Juan de la Maguana. El doctor Ramiro García, presidente de la fundación, sostuvo que los operativos abarcaron a residentes de Jorgillo, Batista, La Rancha, Las Palmitas y otros poblados de San Juan. Esté seguro que me han visto en el canal 5, canal 15, realizando estos operativos que estamos realizando a nivel nacional. Nuestra fundación comenzó a trabajar en la ciudad de Neiva en el año 2000. El entusiasmo de continuar con estos operativos nació en ese pueblo. Me siento contento, me siento alegre. Ramiro García dijo que el Ministerio Evangelístico de Dios La Esperanza, que también preside, realizará cultos religiosos y proyectará películas cristianas y educativas. Centro de Noticias Televisión. Este sábado en Zona 5, Ramiro García, un empresario dominicano que estuvo a punto de perderlo todo, ayudando a los más necesitados. Lea todo esto y más en Zona 5, es de Telemicro. Saludos amigos, bienvenidos a Zona 5. Qué bueno reencontrarnos con ustedes nuevamente. Esta semana, como siempre, traemos una serie de interesantes reportajes, los cuales esperamos sean de su completo agrado. Con esta primera historia iniciamos nuestro programa de hoy. Ramiro García Félix es un empresario dominicano que hace muchos años se dedica a resolver los problemas más acuseantes de los más necesitados, desde la fundación que lleva su nombre. Fue en esa causa que recientemente vio tambalear sus empresas, debido a que sin darse cuenta entregó prácticamente todo lo que tenía. Rafaelina Bisonó tiene esta primera historia. La Fundación Ramiro García, desde hace ya siete años, viene realizando un interesante trabajo social a favor de los ciudadanos residentes en varias de las comunidades rurales del país. Su presidente, el señor Ramiro García Félix, cuenta cómo empezó a dedicarse a ayudar al prójimo. Visitando pueblo, de pueblo en pueblo, me di cuenta que aquí, en este país, hay mucha pobreza. Y yo lo pude ver con mis propios ojos. Yo viví en carne viva esa situación. Cuando me decían las gentes allá en esos campos, mire, son las cinco de la tarde, en mi casa no se ha perdido fogón. Así le dicen ellos, en el campo, a la candela, fogón. Y para mí, mi corazón, yo cuando regreso aquí a la capital, regreso con mi corazón confundido, débil, conmovido. Su ardua labor se enfoca a beneficiar las provincias fronterizas más pobres de la República Dominicana, ofreciendo ayudas alimenticias, medicamentos, ropa, así como llevar a cabo operativos de salud visual para todos, realizando exámenes de la vista y otorgando lentes totalmente gratis. Sí, los propósitos principales fueron ayudar a los pobres y ejecutar el proyecto fronterizo de prevención de problemas visuales en niños y niñas de la educación básica en la región fronteriza. Durante los primeros años, la condición económica del señor García estuvo seriamente afectada ya que utilizaba las ganancias de su empresa para cubrir los gastos de la fundación.